Hola, ¿qué tal están? Demócrito y los sofistas. En este vídeo voy a explicar algunas cuestiones relativas tanto a Demócrito de Abdera y Leucipo, fundamentalmente al atomismo, y también comentaré algunas cuestiones sobre los sofistas. Empiezo por Demócrito. Demócrito de Abdera nació aproximadamente en el año 460 y murió en el 370 antes de nuestra era. Era poco apreciado por Platón, por ejemplo, porque Demócrito era un filósofo materialista. Demócrito nació y vivió en Abdera, de donde debió salir muy poco. No se sabe casi nada de su vida y parece ser que fue también, igual que Anaxágoras, un hombre totalmente dedicado al estudio y a la reflexión. Su maestro fue Leucipo, originario probablemente de Mileto, de quien se sabe aún menos, hasta el punto de que algunos ponen en duda su existencia. Por otra parte, a unos testimonios acerca de Leucipo le hacen discípulo de Parménides y Zenón. Estas dificultades históricas explican, por otra parte, el hecho de que sea muy difícil saber qué elementos del sistema atomista se deben a Leucipo y cuáles a Demócrito. En todo caso, este último, Demócrito, fue uno de los autores, de los filósofos más prolíficos de la antigüedad. Su compilador, Trasilo, le atribuye 52 libros, todos ellos perdidos. El punto de partida del atomismo se encuentra realmente en los planteamientos de Parménides, como punto de partida, lógicamente. El planteamiento es muy semejante al de Empédocles también y Anaxágoras, salvar la apariencia del mundo, en definitiva el movimiento y la pluralidad, salvar por tanto también el valor de la percepción sensible, pero respetando los principios de Parménides, del eleatismo, sólo que la solución buscada difiere esencialmente en un aspecto. Ellos admiten el vacío, los atomistas, Demócrito y Leucipo, repito, admiten el vacío o no ser, y niegan todo tipo de fuerzas distintas de la materia misma. Por ejemplo, el amor y el odio, el espíritu, todo eso lo niegan. Es una filosofía materialista, no idealista o espiritualista, como la de Platón, por ejemplo, o como podemos decir en parte la de Pitágoras o el orfismo, como movimiento religioso y filosófico, etc. El mundo, para los atomistas, consta de infinitas partículas indivisibles, por eso reciben el nombre de átomos, que son sólidas y llenas, inmutables, de tal modo que cada átomo posee las características del ser de Parménides. Con esta diferencia, los átomos son infinitos en número. Además, también para ello los átomos carecían de cualidades sensibles y sólo se distinguen entre sí por la figura, también por el orden y por la posición. No está claro, por otra parte, que Demócrito los atribuyese también peso, ni tampoco en qué condiciones se lo atribuyera. Los átomos poseen movimiento propio y espontáneo en todas direcciones, algo así como las partículas de polvo, en un rayo de sol, por ejemplo, y chocan entre sí. El choque puede tener consecuencias diversas, dos sobre todo, o bien los átomos rebotan y se separan, o bien se enganchan entre sí gracias a sus figuras diversas. Así se producen torbellinos de átomos que se originan mundos infinitos, engendrados y perecederos. Los átomos explican, por tanto, la multiplicidad de los seres, el movimiento y la generación-destrucción. Pero también se requiere, como algo indispensable, un segundo principio, que es el vacío o no ser. El vacío, para los atomistas, explica la multiplicidad, ya que es lo que separa los átomos y explica el movimiento, porque, según Demócrito, si no hay vacío no puede haber choques ni desplazamientos. Todo se explica, por tanto, de forma exclusiva por lo lleno y lo vacío, sin necesidad de recurrir a fuerzas ajenas a la misma materia. Por eso esta filosofía atomista es un materialismo. Los choques de los átomos son fortuitos, debidos al puro azar. Nada obedece a una ordenación inteligente, hacia un fin determinado. En definitiva, materia, vacío y movimiento, eso es todo. Una explicación de este tipo se denominará más tarde mecanicismo. Demócrito, por otra parte, igual que Empédocles y Anaxágoras, se verá obligado a explicar la percepción sensible que Parménides desvalorizó absolutamente y lo hará desde los principios de su atomismo. El alma es corporal, según Demócrito y Leucipo, inmortal. Mueve el cuerpo, pero también es afectada por los choques recibidos en el propio cuerpo. Además, los cuerpos exteriores producen emanaciones de átomos que son como imágenes e ídola que se trasladan por el vacío. Y al chocar con los órganos de nuestro sentido, se produce el conocimiento. Por eso, para ellos, para los atomistas, toda forma de conocimiento se reduce en el fondo al tacto o contacto. Pero una vez que Demócrito ha justificado así la percepción sensible, por otra parte, la relativiza profundamente, ya que las cualidades sensibles, como olor, color, sabor, etc., carecen de objetividad. Y dada la continua movilidad de los átomos, explica que Demócrito diga, se ha demostrado a menudo que nosotros no captamos, en realidad, cómo es cada cosa o cómo no es. En relación con el alma, pues Demócrito está convencido de que es un conjunto de átomos, ya que para Demócrito no hay sino átomos y vacío, y el pensamiento recibe una explicación semejante. Según él, los átomos anímicos están desparramados por todo el cuerpo, moviéndolo, pero algunos están concentrados en algún punto del cuerpo, moviéndose espontáneamente. Así se explica la naturaleza de la mente y del pensamiento. En relación, por otra parte, ya con el movimiento de los sofistas, pues cabe decir que los sofistas surgieron, aunque no formaron una escuela, ni defendieron una doctrina común. Se pueden encontrar, sin embargo, algunas coincidencias. En principio, representan un notable giro filosófico como consecuencia de las nuevas necesidades planteadas por la democracia. Los sofistas se consagraron a los problemas prácticos, sobre todo realizaban discursos y daban enseñanzas, o impartían enseñanzas sobre política, moral, religión, educación, lenguaje, derecho, etc. Adoptaban en general una actitud relativista e incluso escéptica. Su abandono de la filosofía de la fisis, o sea, de la ciencia, así lo demuestra. ¿Para qué seguir discutiendo, piensan ellos, acerca de tales cuestiones astronómicas, físicas, si jamás llegaremos a conocer la verdad, partiendo de su escepticismo y de su relativismo? Pero también, pues en los problemas del hombre y de la sociedad se muestran claramente relativistas. Habían podido comprobar en sus numerosos viajes que no hay dos pueblos que tengan las mismas leyes ni tampoco las mismas costumbres. Por otra parte, los sofistas no son pensadores sistemáticos, ni buscan principios universales para operar a partir de ellos de modo deductivo, al modo, por ejemplo, de Parménides o de modo lógico. Proceden más bien de modo inductivo, acumulando datos e informaciones de los que derivan conclusiones de carácter práctico. Lo propio del sofista es el saber universal, saber mucho de todo, si pueden, lo que se llama polimatía. Cada sofista, podemos decir que es una enciclopedia andante, una similitud más con la ilustración del siglo XVIII, pero no una enciclopedia escrita, sino oral, diríamos, o hablada. No se debe, por otra parte, minimizar la enorme influencia de los sofistas en la vida de Atenas. Pusieron en tela de juicio la polis, la ciudad-estado, en su forma tradicional, realizando una aguda labor de crítica de las instituciones e impulsando nuevas ideas. Eso fue importante también. Pero esas ideas y los instrumentos que los sofistas enseñaban, la oratoria y el arte de la discusión, se prestaban a todo tipo de manipulaciones por parte de los espíritus más ambiciosos e individualistas de su época. No es de extrañar, por tanto, que la figura del sofista aparezca revestida de una notable ambigüedad. Por ejemplo, tanto Sócrates como Platón rechazaban totalmente a los sofistas y eso lo manifiestan en sus escritos, porque eran relativistas y eran escépticos, fundamentalmente. Si hablamos de alguno de estos grandes sofistas, podemos empezar por Protágoras, que vivió aproximadamente desde el año 481, antes de nuestra era, y murió sobre el 401. Era natural de Abdera, patria también de Demócrito, viajó con frecuencia a Atenas, donde gozó de la confianza de Pericles, y su fama fue muy grande en esta ciudad de Atenas. Pero tuvo que escapar a Sicilia al ser acusado de ateísmo y blasfemia. Podemos decir que en su libro Acerca de los dioses afirmaba que no es posible saber si existen, ni cuál es su forma ni su naturaleza, porque también consideraba que hay muchos obstáculos para esta investigación, la oscuridad del problema y la brevedad de la vida. Postura, por otra parte, que podemos calificar de agnóstica y no atea. Pero Protágoras también criticaba los usos y los ritos religiosos, y ello debió de ser considerado como peligroso. La doctrina más conocida de Protágoras es la siguiente. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto que no son. Es un fragmento que se conserva de la filosofía de este sofista, Protágoras. Aunque se discute la interpretación de este fragmento, parece indicar que Protágoras defendió un claro relativismo de las cualidades sensibles y de los valores. En efecto, los primeros filósofos consideraban que cualidades como frío, calor, húmedo y seco eran cosas, crémata. Además, lo más seguro es que Protágoras entendiese aquí hombre en sentido colectivo, por lo que el relativismo de Protágoras puede considerarse como relativismo cultural. Cada pueblo posee costumbres y leyes diversas, y considera que son las mejores. Por lo tanto, eso sería el relativismo cultural, insisto. La ley es, por tanto, no algo basado en la naturaleza, sino invención de los legisladores, según Protágoras. Por lo tanto, la ley es por convención, no por naturaleza, y es siempre modificable. Pero la consecuencia que extraía Protágoras, o que extrajo, de esta doctrina no es que cualquiera puede contravenir la ley, sino todo lo contrario. Puesto que cualquier otra ley sería también convencional, lo mejor es mantener, en la mayoría de lo posible, las leyes que ya se poseen. En cuanto a Gorgias, es otro gran sofista que vivió aproximadamente desde el año 483 hasta el 375 antes de nuestra era. Era natural de Leontino, Sicilia. Abandonó pronto la filosofía para dedicarse fundamentalmente a la oratoria, lo cual sería característico de la sofística siciliana. Parece ser que Gorgias había sido discípulo del también siciliano Empédocles, y quizá para defender a su maestro de los ataques del Elea Tazenon, escribió un tratado acerca de la naturaleza. En cualquier caso, lo que decía Gorgias, con gran ingenio, es intentar demostrar la no coincidencia entre el ser, el pensar y la palabra, destruyendo así el principio fundamental del eleatismo, la identidad entre el ser y el pensar. En cualquier caso, parece que Gorgias renunció al conocimiento objetivo, por su relativismo y escepticismo, y dijo adiós a la filosofía consagrándose a la oratoria, en la que destacó extraordinariamente también como maestro y teórico de la misma. Partiendo de un clarísimo relativismo ético, Gorgias considerará que la seducción, la ilusión provocada y el engaño están justificados en la oratoria, algo que no es lógico ni es coherente, y en el teatro. El orador y el actor han de ser maestros de seducción, según Gorgias. También hubo otros sofistas importantes, como por ejemplo, podemos citar a Pródico de Ceos, y otros, por ejemplo, Hipias de Elis, etc. Pero los principales han sido los que he nombrado, fundamentalmente, Protágoras y Gorgias. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y hasta siempre.